Acabo de mirar a la joven más linda del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar más profundo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara yo sin enamorar ¿Serán sus ojos? ¿Será su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besa? No sé qué pasa, pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara yo sin enamorar ¿Serán sus ojos? ¿Será su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besa? No sé qué pasa, pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo